hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson bienvenidos a otro vídeo de inmortal y ya por fin le tengo la build definitiva de daño puro con el guerrero de sangre es una build que lo va a agradecer porque la van a pasar de maravilla con el pvp y en pv también funciona pero para eso tengo otra build prácticamente que eres inmortal para si vas a jugar en solitario que luego la voy a traer al canal así que déjeme quitar esto aquí ahí está y vamos con la build primero decirle que las gemas legendarias si eres si eres free to play te aconsejo que le ponga o ver sánico poder y mando en print en creo que ésta se llama imprento de dolor tormento eterno ya estas dos son opcionales por si tienes más de 5 de 5 estrellas se la puede colocar ahora bien me hicieron una pregunta la gema de 5 estrellas sangre maliciosa que nos da es buenísima para él si le viene fenomenal tiene una sinergia tremenda con sus con sus habilidades así que le va de maravilla se la pueden colocar y como yo tengo esta gema de 5 estrellas de corazón gélido se la coloque pero aquí puede colocar dos gemas de 5 estrellas y le va de maravilla también ahora en las piezas secundarias le vamos a poner dos piezas de la charlatana le vamos a poner también dos piezas de mochila de varón forás para incrementar la duración de a los enemigos que le causamos pérdida de control porque con éste le vamos a hacer un combo que vamos a hacer que pueda control o sea que el enemigo no no pueda atacar y ahí aprovechar y hacerle todo el combo y matarlo y ya las dos piezas que faltan es opcional para ustedes le pueden colocar dos ahí sea para incrementar el daño de los básicos sea para tener más velocidad de movimiento sea para incrementar los daños con el daño o sea hay opcional para ustedes pero si les recomiendo en las secundarias 2 de la charlatana y 2 del varón forás bien ahora vamos así con las piezas legendarias que necesitamos sí o sí sí o sí necesitamos lo que son estas piezas legendarias primero en lanza necesitamos el esclavista porque esta habilidad sencillamente porque cuando utilicemos la habilidad de en en saltar en saltar que es como una lanza hacia adelante que tira y garra el enemigo lo puedes azotar contra el suelo ahora lo que va a ser a saltar a una ubicación lo bueno de estabilidad que tiene auto auto marcados o sea si tenemos un enemigo al frente no tenemos que mover la habilidad así no la tenemos que mover sencillamente con tocar la habilidad va a saltar hacia el enemigo entonces podemos cargarla hasta dos veces ya podemos saltar dos veces esto es genial no puede servir para mucha cosa para iniciar un combo no puede servir no puede servir también para escapar o sea dar un salto y poder escapar si el enemigo salta al mismo tiempo que nosotros intenta como enganchar no hacia donde vamos caer pues lo vamos a noquear porque esta habilidad cuando cae al suelo levanta a los enemigos y lo estunea entonces como ya tenemos la pieza secundaria que lo va a estunear la duración va a ser mayor y no da tiempo para escapar o para hacer otra habilidad es que no ayude desde desplazamiento bien entonces va mil de mil maravillas esto ahora bien luego de la lanza necesitamos en lo que es aquí como el colgante podemos decir que como un colgante o la cadena rama de espino rama de espino que lo que hace esta pieza legendaria en saltar también aumenta tu daño infligido un 10 por ciento durante cuatro segundos cuatro segundos para muchos es una tontería pero cuatro segundos es demasiado demasiado porque en cuatro segundos tú le metes todo un combo o sea actualmente todo un combo a los enemigos en cuatro segundos y está muerto o sea quién va a sobrevivir a ese combo de cuatro segundos nadie entonces incrementamos esos cuatro segundos y más si seguimos consiguiendo pesar legendarias incrementamos el nivel de el nivel de aquí de las esencias incrementamos sabemos que las piezas legendarias va a incrementar su poder entonces vamos dependiendo del nivel que tenga va a tener más daño todavía así que va genial y como le digo con eso vamos a incrementar más el daño mucho más del salto vamos a incrementar mucho más el daño y créanme que esta es una habilidad que hace demasiado daño es buenísima es muy buena especialmente en pvp que en pvp recordemos los enemigos tienen mucho desplazamiento los enemigos van a estar más atentos a los movimientos de nosotros podemos engañarlo también porque vamos a vamos a suponer yo me acerco con una habilidad comienza a tirar un combo y él salta hacia atrás él piensa que se me va a escapar pero yo salto salto hacia donde él está lo levanto lo estuneo y le meto todo un combo y recuerden que el sato lo podemos hacer dos veces entonces no hay forma de que se nos puede escapar no hay forma de que se nos puede escapar así que por eso necesitamos sí o sí esa ese esa cadena en el casco necesitamos heredero de las regiones altas necesitamos este casco por lo siguiente la ráfaga de lanzas infligida 20 por ciento o sea la ráfaga de lanza va a infligir un 20 por ciento más de daño a los enemigos que sufren pérdida de control recordemos que la habilidad que tenemos de pérdida de control es en saltar en saltar porque cuando las no tiramos arriba del enemigo lo vamos a levantar lo vamos a estudiar y aquí ráfaga de lanza es esta habilidad esta habilidad que se empieza legendaria lo que hace tira mucho cuchillas como muchas cuchillas pero con la pieza legendaria que tenemos puesta que esto es otra combinación que vamos a utilizar aquí está vamos a usar este no está las piernas vamos a utilizar las piernas que lo que hace que la ráfaga de lanza ahora hace que corras hacia adelante influyendo daño a todos los enemigos se atrapasa a los enemigos y se puede cagar hasta se puede cargar hasta dos veces hasta dos veces podemos ejecutarla o sea la carga se va a incrementar mucho más entonces por eso es interesante porque una vez tú levanta el enemigo le puedes pasar con ráfaga de lanza varias veces como pueden ver hasta tres veces podemos pasarle por el lado y hacerle mucho daño y como le digo traspasa vamos a suponer que yo tengo una fila de enemigos en el interés no lo tengo muy bueno vamos a suponer que yo tengo una fila de enemigos al frente tenemos por ejemplo un bárbaro tenemos un mago tenemos un monje atrás está otro mago y está un cazado de demonios sencillamente yo puedo utilizar la ráfaga de lanza para pasar de ellos otra otra vez para acercarme cuando el salte lo persigo otro otra vez lanza lo levantó y le meto todo un combo o sea está totalmente muerto o sea totalmente muerto esto es lo bueno de ráfaga de lanza cuando lo tenemos con esa pieza con esas piernas porque puede traspasar y pegarla a todos los enemigos o sea además de que como obviamos de ellos le hacemos daño le hacemos daño así que es muy bueno también para las oleadas cuando vienen muchas oleadas tú puedes usar lata tres veces así y hace muchísimo daño o sea es muchísimo daño y como le digo combinado con el casco que el incremento un 20 por ciento más de daño a los enemigos que tienen pérdida de control cuando hacemos el ensaltar que saltamos le causamos daño es buenísimo buenísimo el combo y el pecho el pecho si no he podido no tengo una pieza la pieza no la tengo pero si se la voy a mostrar que la necesitamos para que el daño sea aún mayor es la única pieza que tenemos para darle todo el poder a esta pieza mírenla aquí se llama rafa manto natalicio de fern fernán que lo que hace es que cuando tú le pegas al enemigo con el saltar recordemos que lo podemos hacer hasta tres desplazamientos en cuanto le peguemos dura en cuanto le peguemos durante tres segundos le estará haciendo daño de sangrado con daño adicional de dos mil seiscientos noventa y cuatro de daño adicional es buenísimo además de que le vamos a dar durísimo también le vamos a pegar un pequeño sangrado y junto con el tormento eterno o la bilif si la tienes el daño con el tiempo va a ser muy bueno durante tres esos tres segundos vamos a impedir vamos a impedir que tenga regeneración de vida o que logre conseguir algo para recuperarse porque la vida va a estar drenándose continuamente y ahí lo podemos rematar o sea lo podemos matar pero de lleno ahora bien aquí en el pecho en el pecho necesitamos conteo de las vísperas que lo que hace esto que el giro del gol el golpe giratorio que tiene este personaje o todo otorga una reducción de daño de cinco por ciento por cada enemigo golpeado durante tres segundos va voy a tener cinco por ciento de cinco por ciento de reducción de daño y lo bueno que esto se puede se puede acumular hasta seis veces se puede tener hasta 30 por ciento de reducción de daño y lo bueno de esto que se puede cargar hasta dos veces el giro se puede hacer hasta dos veces o sea a qué me refiero estabilidad que ustedes ven aquí que hace muchísimo pero muchísimo daño muchísimo daño puedes estabilidad ahora bien vamos a vamos vamos a suponer este este vamos a usar de ejemplo este caballero es en mi enemigo está a esa distancia bien yo lo que voy a hacer lo siguiente puedo saltar directamente a donde él está solamente tocando la habilidad como le digo así de fácil ahí está puedo saltar hacia donde él está pero también puedo desplazarme con las ráfagas bien y acercarme y después ahí saltarle y pegarle todo el combo lo bueno de todo que yo le sugiero que antes de usar el giro usemos la la ráfaga de lanza porque usar la ráfaga de lanza porque la ráfaga de lanza vamos a aprovechar el casco que nos va a dar 20 por ciento de daño y lo podemos y podemos traspasar el enemigo hasta dos veces entonces esto no va a servir muchísimo para hacerle más daño entonces saltamos ráfaga de lanza saltamos otra vez y cuando saltemos ahí si le pegamos los giros los giros dos veces y como pueden ver ahí ya en unos pocos segundos tenemos la lanza esa el ensaltar para saltar hacia el enemigo para rematarlo o para escapar de o sea como pueden ver ahí la sinergia es bastante buena ahí es la sinergia bastante buena y como le pueden ver si hacen el combo de la lanza rápido o sea desde el giro pueden tener un una ráfaga de lanza más para escapar así como pueden ver aquí es un combo demasiado brutal o sea es demasiado brutal y como le digo cada vez que uses el giro vas a tener una reducción de daño pueden ver ahí como tiene dos cargas ahí ya tengo un 10% de reducción de daño un 10% tengo ahí y si sigo tirando como va a tener 5 más 5 más se hace como lata 6 veces y esto es buenísimo para aguantar muchísimo porque aquí no llevamos recuperación de vida en este combo no lo llevamos así que reducir el daño va de maravilla ahora muchos me dirán jackson pero tengo muchos desplazamientos mucho desplazamiento y ya no tengo pieza legendaria para otras otros combos pues obviamente porque aquí tiene que ir ataques sanguinario el ataque sanguinario lo que nos va a servir para escapar pero hay algo que nadie sabe que pocas personas saben esta estabilidad nos sirve para escapar obviamente mientras estamos ahí no hacen daño eso es lo bueno es como si fuera la habilidad y la habilidad del micromante cuando se vuelve como un fantasma bien así no podemos desplazar pero lo interesante de esto es que antes de que se acabe la habilidad nosotros podemos otra vez como hacer un dash para tener aún más escape o daño porque hace daño al final o sea vamos aquí cuando se casi se esté a pagar deslizó y ahí como que le da una estocada hace daño y tiene otro desplazamiento así es que buenísimo imagínense que yo estoy persiguiendo el enemigo y le doy le meto la lanza hago daño y ahí comenzó el combo o sea esto es lo bueno lo bueno de este personaje es que tiene demasiado das demasiado das tiene este personaje por lo tanto la pieza secundaria de das le viene genial a la que son de dash si más no recuerdo que lo incrementa como creo que es un dash que le incrementa como la probabilidad crítica o algo así o el daño de verdad no lo recuerdo no lo recuerdo realmente pero si hay una de dash así que se la pueden colocar como pueden ver ahí persigo el enemigo donde está a punto ahí dash le hago daño me acepto aún más le meto todo un combo está muerto o sea está muerto totalmente chicos este es la build de daño puro para pvp que créanme es muy divertida es demasiada divertida o sea que tú revientas en seco o sea los más golos todo eso que son flojos por ejemplo los magos los monjes cazadores de demonios en y cromante o sea es que tú lo matas y ni cuenta se dan del combo de tan rápido o sea y cuando ya tú domines el combo cuando ya tú comience a dominar los combos con estas combinaciones te darás cuenta que es brutal es brutal obviamente se puede mejorar aún más muchísimo más agregando gemas legendarias mejores que la que tengo obviamente pero la idea ya está ahí esas es la mejor y además también agregando los los hombros que yo les mencioné a los hombros que yo les mencioné estos agregando estos vas a tener más daño todavía así que chicos solamente quería compartir con ustedes esta build próximamente en el canal voy a traer una build para pv que es como yo juego que ustedes son prácticamente o sea son inmortales ahora sí podemos decir que somos inmortales como este personaje porque no necesito esto de las botellas jamás lo vas a necesitar otra vez usar jamás porque eres inmortal sin más me despido mi nombre es jackson y se me cuidan chicos adiós